Bueno, sí, tenemos que lentamente usar un poco del lenguaje, enriquecer nuestro vocabulario. Como les decía fuera de cámara, no todo es boludo, 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 boludo. Ya se pasó un poco el boludo, no pasó de moda, pero una época... El lenguaje es una carta de presentación para conseguir un buen trabajo. El lenguaje, cuando tenemos un lenguaje enriquecido, podemos conseguir un mejor trabajo. Yo me salvé de ir preso por el uso del lenguaje adecuado y correcto. Siempre cuento esa anécdota que me había ido de vacaciones y dejé el auto, mi hermano me prestó su auto, dejé el auto en la puerta y me roban el estéreo. Cuando robaban estéreo, ahora ya no sé. Bueno, fui corriendo, lo corrí, lo corrí, lo corrí, lo corrí, al ladrón lo corrí, lo agarré. ¿Ah, lo viste? Sí, porque yo me estaba bañando, me vestí rápido, salí del apartamento, lo corrí, lo corrí, lo agarré. En serio les digo esto, va a estar documentado porque hay un acta policial. Bueno, y me pelié, me pelié. Yo era más joven, usaba el pelo largo, todo medio... Viene la policía, no sabía quién era el ladrón y quién era... Seguro que no sabía, en serio. No sabía quién era el chorro y quién era el robado. ¿A quién llegó preso? A mí que recién me dijeron que parezco la mona Jiménez. Bueno, ¿y qué pasó? Cuando abrí la boca y empecé a hablar, y habló el ladrón, enseguida la policía lo detectó. Es una anécdota que yo siempre la cuento, porque la expresión verbal, ahí no había ni que yo era rubio y el otro negro. Los dos éramos negros. ¿No es cierto? Los dos estábamos vestidos así nomás. ¿Qué es lo que me diferenció? El lenguaje. Entonces, vos podés estar desnudo, podés estar sin un mango, podés estar en cualquier circunstancia de la vida, y que es lo único que te salva, la palabra, la forma de expresión. En serio, bueno, me fui de... Digo porque es importante el lenguaje enriquecido, por eso valoramos tanto en los exámenes la expresión verbal. Pero me fui de rubro, vamos a parar el video y vamos a empezar en serio de nuevo. Gracias. 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 Gracias.